Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa ver agua de mar sucia en tu sueño. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. El agua sucia en la que estabas nadando es un presagio negativo. Desafortunadamente, este tipo de agua sucia o fangosa predice una mentalidad negativa. Así que el mensaje que el universo te da es de que no dejes que tus emociones tomen el control de tu mente racional. En lugar de actuar de acuerdo a tus emociones, escucha tu mente. No puedes ver claramente lo que está bien y lo que está mal en estos momentos. Y la única manera de resolver este lío emocional es estableciendo una mentalidad positiva. Intenta tomarte un tiempo de ser posible para que tomes una pausa en tu vida donde puedas pensar un poco más a fondo en todas las situaciones. Intenta ver lo positivo de tu vida. Debes rediseñarte en estos momentos, cambiar de mentalidad, cambiar el chip y volver nuevamente a empezar el camino. Si haces estas cosas, estoy seguro que tu nueva vida funcionará mejor. Serás una persona más íntegra y más feliz. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte al canal y escribirme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día. ¡Gracias! ¡Gracias!